Buenas noches, empezamos este programa porque hoy hemos visto después de tantos meses que se acuerdan el bochornoso espectáculo que diera el jugador Paolo Hurtado con Josmer y Toledo cuando su mujer estaba en estado de gestación y ellos fueron ampallados los descarados ahí en el Cusco. Pues esta vez, esta vez ya pasada esa tormenta, ella después de su baby shower hace algunos días, ella ingresó y ya es mamá del tercer hijo de Paolo Hurtado. Él mismo lo ha puesto en sus redes sociales y nosotros tenemos imágenes de la clínica Good Hope hasta donde él mismo acompañando a la madre de sus hijos ingresó a la clínica. Ahora, ¿puedes ponerme las imágenes de cuando él está con ella? Hay unas fotos de cuando él está con ella ingresando a la clínica con ella. La foto del ingreso, cuando está ingresando con ella. La foto cuando está ingresando él con ella. Bueno, siempre estamos con estos problemas, mejor me voy a dedicar a hacer reality nada más. Ahí están, ellos llegan, ingresan y luego él publica una foto en sus redes sociales, después ni modo que no la acompañe, no estaba acompañándola en el baby shower. Ha estado siguiendo de cerca los días finales del embarazo de su mujer, porque todavía están casados, aunque ella mantenga cierta distancia con él. Y ha puesto, bienvenido al mundo, mi niño hermoso y el piececito del niño, la huella de su piececito en el brazo. Y además acompaña con la frase, un hijo es el único ser al que se ama más que uno mismo. Que le recuerde eso cuando en el camino se encuentre con otras Diosmeri Toledos. Que se acuerde que él tenía una familia constituida, que tiene hijos a los que dice amar más que a él mismo, pero a la hora que se le cruzó la Diosmeri se olvidó de todo, se olvidó del mundo, ¿no? Esperemos que con el nacimiento de esta criatura eso le haga reflexionar y realmente saber dónde están sus prioridades en la vida. Porque uno tiene que saber dónde están las prioridades en la vida. Como escuchaba decir a un psicólogo hoy día en redes sociales, Por supuesto que a lo largo de tu vida en pareja te van a gustar otras personas, vas a sentirte tentado. Pero para eso está, escúchame Paolo Hurtado y escúcheme todos los tramposos, para eso está el autocontrol y el decidir si quieres ir por donde te tiran maíz, ¿no? O tú tirar maíz o quieres quedarte al lado de la familia que escogiste. Así de fácil, así de fácil. Eso quiere decir que aquellos que se dejan guiar por sus instintos están siendo como los animalitos. Van por ahí como los perritos, ¿no? Como los gatos techeros. Solo siguen sus instintos. Por eso son animales. Por eso nosotros sí tenemos cerebro. Pero por favor, úsenlo. Que para eso está. Pero vamos, después de esta buena noticia, finalmente Rosa Fuentes tuvo a su tercer hijo. Un embarazo que seguramente fue terrible para ella. Tener el dolor más grande de ver humillada públicamente por su propio marido, por el hombre que era el padre de sus dos primeros hijos, mientras ella estaba embarazada. Imagínense ustedes, mujeres en sus casas, que el marido les haga eso. Y ustedes esperando un bebé, un bebé que tiene que tragarse todo el dolor que ustedes cada noche han pasado. Es terrible, de verdad, Rosa Fuentes, lo que pasó a ella no se lo deseo. Qué bueno que haya traído por fin ese niño al mundo. Mientras que Dayanita, ay la Dayanita ya, ay la Dayanita anda pero empoderadísima la Dayanita. Porque como ya ella oficializó a Topito, ¿no? Porque Topito no lo ha oficializado a ella. Pero bueno, ya ella es la que chambea, ella es la jefa, ella es la que lo contrata a Topito. Él es el manager. Ahora ya hasta se está metiendo al bolsillo a la suegra y se jacta de ello. Miren ustedes, pone en su Instagram una imagen con la mamá de Topito. Ella ya está en familia, ella ya es una novia oficial. La Dayanita no podría sacar más pecho. Bueno, hoy venimos a almorzar. Señora, ¿qué tal está la comida? Ah, su salida familiar, dice, ¿no? Y con la suegra, la mamá del Topito que está comiendo la señora el pollito a la brasa. Y dice, muy bien, miren ustedes. Ah, esas cosas pasan en Hollywood, pasan en todos lados. También en Hollywood, les aseguro. Ahora sí, cuando regresemos, tenemos este escándalo de Tony Rosado. Uno más, uno más, porque si recordarán, Tony Rosado es un hombre que no es la primera vez que le desabrocha el sostén a una mujer en un escenario. No es la primera vez lo que ha pasado en este evento donde una mujer se ha calateado en el escenario todo por una caja de cervezas y donde él ayuda a sacarle la ropa interior, no es la primera vez. Así que si alguno consideraba que este es un acto aislado, que esto es algo que bueno, la gente sabe para lo que va, por ejemplo, a un concierto, la chica quería su caja de cerveza, espérense que volvemos con esa nota. Y además, ¿Alfredo Benavides le pidió perdón a Gabriela Serpa? ¿Qué pretende Alfredo Benavides ahora que fue choteado, que ella ha dicho públicamente que tiene su colágeno? ¿Recién se dio cuenta que perdió a Gabriela Serpa y está desesperado por recuperarla? Volvemos con eso. Y bueno, tenemos lo que ayer pasó, pero tenemos un detrás, lo que usted no vio en cámaras, lo que nosotros vivimos estando detrás de escena, detrás de todo lo que fue reunir a 11 participantes en la casa de Magali. Realmente nos dio muchísima pena, tristeza despedirlos, porque nos acostumbramos a ellos, a sus locuras, a sus discusiones, a sus manías. Finalmente era nuestra casa y ellos fueron nuestros invitados. Anoche fue la gala especial de la casa de Magali y lamentablemente tuvimos que volver a juntar a estos 11 especímenes, que ya nos tenían hartos con cada cuchillazo que se metían, pero bueno, así es la chamba. La gentita andaba atenta y es que esta noche la jefa no nos podía gritar. Le metimos el mejor de los esfuerzos, así como mi tío Chibolín, que se adelantó al disfraz de Halloween y arrancó un par de sábanas de su jato para envolverse como tamal. ¿El vestuario? Yo eso sí me imagino, ¿no? No, no es vestuario, papito lindo, no es vestuario. Es mi ropa normal, es la que yo salgo siempre. ¿Te acuerdas del César? Sí, sí, claro, claro. ¿Yo? Bueno, ellos son la guardia pretoriana, la cual es, como comprenderás, comen todo el día más que mis caballos. Dos metros quince cada uno. Y hablando de los caballos, los pobres ni bien vieron a Andrés, estaban como locos, intentándose librar de tremendo peso. En el canal la gente iba llegando, como por ejemplo Vanessa López, con sus tremendos parches en la carabina. Pero peor suerte tuvo Carlos Cacho, que por pegársela de torero con su pantalón, se le reventó en el camino. Y nuestros duendes de la producción tuvieron que pagar pato. Tiene un comienzo con el pantalón, no puedo mostrarlo, porque es bastante vergonzoso. ¿Un poquito para que la gente tenga una idea? No puedo, no puedo. ¿Costurera está buscando? Sí, costurera. ¿Qué me grabas? La que sí no conoce la vergüenza es Paloma de la Guaracha, y es que mi tía llegó con sus hojazos de gato y con un vestido que pedía auxilio. Pero igualito se las ingenió para colarse en la gala, porque a ella nadie la invitó. Hola, ¿cómo estás? Buenas. ¿Tu nombre? Palomita de la Guaracha fue la Quincardacha. Así como mi madrina me bautizó. No lo tengo acá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo? Voy a esperar aquí parada. Ah, pero el que sí sorprendió totalmente fue el niño Alfredito, que no sabemos de dónde Michi sacó esta tremenda cañaza. Y no solo eso, sino que mi gordo al parecer quería que Gaby se arrepienta de toditas sus decisiones y sacó las Louis Vuitton, aunque le tiró dos kilos de escarcha. Pero eso no es todo. Si no miren a la chatarretis, que ni corta ni perezosa, vio tremendo Mioncon y dijo, acá me trepo. Que me ha visto, me hizo vio llamar y me dijo, Fiorella, no, te tengo que recoger. Todo bien con el vestido, Fiorelita, pero la vaina es que nuestra llaverito de la jato no sabía qué hacer con tremenda manta. Lo peor de todo es que tuvimos que sacrificar un par de sueldos de nuestra gente para poder meter a estos zapazos a la limosina y para colmo de males, se pusieron a chupar. No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Y a alguien que le corte el trago a Cacho, porque está mirando como bocadito a nuestro camarógrafo. Ya, ya, mejor manden a estos frescasos al set, porque la hurraca ya empezó y el público está recontrempiladazo. Pero más prendida estuvo la jefa, que prácticamente se quería comer vivo al gordito en el juego del rap. Dice que su terreno es el rap, no creo. Hoy día me voy a tener la canción. Yo soy conchuda, yo canto nada más, lo que sea. Pero el gordito es entonadito. ¿Entonadito? Al menos. Pero yo creo que más entonada es Gabriela. ¡Oh, golpe bajo! Ya empezamos. Con una dieta rigurosa y un poco de disciplina, seguro que podrás sacarte el culo en la piscina. ¡Piscina! Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, cuatro. Pero si creían que eso era todo, se equivocan, porque estos muchachitos son los reyes del canje y llegaron hasta este karaoke para comer y chupar prácticamente por toda la semana. ¡Vamos, viña! Te amaré, te amo y te querré. Y a las calles se lo pienso gritar. Lo bueno de todo esto es que es la última vez que los tenemos que soportar, así que los dejamos en su vacilón, aunque usted puede sacar sus propias conclusiones. ¡Para una música, por favor! Lo que va a pasar en el karaoke, el polo, se queda en el karaoke, el polo. Yo de verdad les quiero agradecer a todos los participantes de la casa de Magali, porque son complicados, son complejos, como son la gente que se dedica al mundo del espectáculo. He tenido con ellos grandes diferencias, con Cacho, con Andrés Surtado, pero sin embargo en la casa, para meter a la casa no necesito que sean de mi simpatía. Pero les quiero agradecer a todos, a Alfredo, a Vanessa, a Samara, a Renzo Espragón, que me pareció un buen tipo, que me parece un tipo trabajador, chambero, que ha estado mucho tiempo al margen de, digamos, el ojo público, pero chambeando, haciendo lo suyo. Y me pareció un tipo bastante colaborador, muy protector con sus compañeras, a Fiorella Retis, a Carlos Cacho, a Patricio Suárez Bertis, Andrés Surtado, a Lau Chulú. Les quiero agradecer, de verdad, por su colaboración, por su entrega. Son un poquito indisciplinados, pero igual, igual le metieron mucho punche a su estancia en la casa. Pero el momento que no estaba pauteado, que no estaba, digamos, que no lo habíamos planificado de esa manera, fue cuando tenían que decirse, hacer el juego del no soporto, Gabriela Serpa, con Alfredo Benavides. Ella le dijo un no soporto y él dijo, no, 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 yo acá termino el juego, yo quiero decirte algo de corazón. Y nos sorprendió a todos, porque todo el mundo le había buleado a Alfredo, por, digamos, esa no relación que han tenido, pero que, sin duda alguna, en algún momento había una cierta química entre ellos. Así que esto fue lo que nos sorprendió a todos y me gustaría analizar con ustedes. Yo quiero aprovechar este momento para decirte, de que después de haber visto todo lo que ha pasado en la casa, que ya lo he visto desde mi casa, me ha afectado muchísimo ver que has dicho muchas cosas de mi persona o que has sentido de parte de mi persona. Quiero decirte públicamente que si en algún momento has sentido algo de lo que has dicho, te pido perdón, de verdad, de corazón. Jamás haría algo para hacerte sentir mal. Yo contigo tengo una relación de amistad hace muchísimos años y siempre hemos jugado, compartido. Y desde el momento en que nos metimos a la casa y comencé a ver tantas cosas que no esperé ver que decías de mi persona y que a lo mejor inconscientemente las hice, te pido perdón, de verdad. Yo quiero volver a ser el amigo de Gaby como era Gaby conmigo. Quiero recuperar la amistad que tenía con Gaby como era Gaby conmigo hace mucho tiempo. Y eso quiero hacer, quiero pedirte perdón, de verdad. Y así mañana me molesten a alguien o me digan estúpido o me insulten. No me da vergüenza decírtelo públicamente. Tú me conoces mejor que nadie. Sabes que jamás, puede ser que en algún momento te haya pasado por la cabeza, pero por ese momento te pido perdón nuevamente. Podemos sellar esta nueva amistad con un abrazo. Ah, pero por supuesto. Por supuesto, trabajamos juntos y tenemos que llevar esta relación, la amistad obviamente, Alfredito. Mucho cariño, Alfredito, la amistad prevalece. Fue un momento emotivo porque a Gaby, que yo estaba cerquísima a ella, y sí, se le salieron las lágrimas. El gordo estaba con la voz entrecortada porque quiso hacer caso omiso de las burlas de sus compañeros, incluso de la charla que le dio bastante dura, cruda, Lucía de la Cruz, que le dijo, no seas imbécil, ella ya tiene enamorado, ¿no? Como él dice, no me importa que me digan estúpido, quiero hacer esto. Y le quiso pedir perdón públicamente a Gabriela y recuperar a la amiga Gabriela que tenía, porque ahí él dice que ellos son amigos hace muchísimos años. Y bueno, pero también el gordito tiene que recordar, y ella también, que a veces los mejores romances nacen desde una simple amistad, porque a veces es en los amigos más cercanos, ¿no? En quienes más confiamos, quienes nos conocen al revés y al derecho, quienes nos conocen sin poses, quienes nos conocen en todos los momentos, y es por eso que los romances más duraderos a veces se dan justamente entre amigos. Y ella se emocionó, es indudable, que no esperaba que le pidiera disculpas, ella estaba bastante resentida, exactamente no sé por qué, pero estaba resentida y lo hizo saber así durante el transcurso del encierro de la casa de Magali. Bueno, ahora parece que han borrado sus diferencias y no sabemos lo que podría pasar más adelante. Pero no quiero ser bruja, pero mejor ahí dejémoslo. Ay, ¿y qué? ¿Y lo mío con Andrés? Ay, no sean, pues eso fue puya nomás, eso fue puya y fue chiste, porque finalmente nosotros nunca nos hemos dicho nada frente a frente. Siempre hemos tenido diferencias de canal a canal, etcétera, etcétera. No soporto que te moleste tanto que te digan lo clarita. ¡No! Cuando eso es lo mejor que has hecho en tu vida. ¡Ah! No soporto que cuando sales todas las noches, bailes con los dos pies izquierdos. No soporto que hayas vendido humo con tu disquecontrato en TV Azteca. ¡Qué noche! ¡Vergüenza! Y te seguimos viendo todos los sábados en Panamericanos. ¡Vergüenza! 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 Este, nosotros, eso fue parte de esta rutina que quisimos hacer, que además ayer nos pasamos del tiempo, perdimos la noción del tiempo y nos fuimos a hacer hora y media de programa, cosa que nunca hacemos. Pero, no quiero ocupar más tiempo con el programa de ayer, sino que vamos con lo de hoy. Y Tony Rosado ha sido duramente criticado porque una imagen se ha viralizado. Una imagen que a algunos les asombra, pero a otros dicen, ¡Ah! Esto es normal porque en ese tipo de eventos se hacen esas cosas. No es normal. No normalicemos ciertas cosas. Es como si en un concurso, tú para ganar un concurso, tengas que someterte a todo tipo de, digamos, de cosas que no son, que no deben de ser. No se debe pasar por la humillación pública. Dicen algunos, ¡No! Pero es que ella lo quería hacer. Miren ustedes, porque esto no es una cosa nueva en los shows de Tony Rosado. Hay que recordar que acá le hemos visto desabrochar otros sostenes de otras mujeres en otros shows que no necesariamente son en ese lugar. Porque él dice, ¡No! A mí me han dicho. Hablamos con él. Y él dice, ¡En La Pampa! Así se llama este lugar. Es un sitio de minería ilegal. Que todos los shows acostumbran a hacer esto. ¡Ah! Porque todos los shows acostumbran a hacer eso, tú también lo haces. O sea, le dices a una mujer que por ganar una caja de cervezas tiene que subir y tú tienes que desabrocharle el sostén, tienes que exigirle que se baje el calzón. A mí no me parece. Él la ha subido después de todas las críticas que ha recibido el pronunciamiento de la ministra de la Mujer ha subido una disculpa que mejor no lo hubiera hecho. Hola, amigos. Te saluda Tony Rosado. Para pedirles perdón por todo lo que ha pasado. Pedirle perdón a mi esposa, a mis hijas y en especial a la señorita que participó en este concurso. Les pido disculpas, les pido perdón más que todo por todo lo que ha pasado. ¿Ok? Por haber participado en este concurso que no debí participar. ¿Ok? Gracias. Les pido perdón. Muchísimas gracias. Él no es un jovencito. Él no es un jovencito inexperto. Es un hombre que tiene muchísimos años en el escenario. Tiene tablas. Él tiene experiencia. Y además, que él no le parece mal porque la chica, si se fijan ustedes, está bien, se saca la trusa sin calatearse. Pero él, miren cómo le sube, miren cómo le sube el vestido de la parte de atrás y ella se lo baja. Él le sube el vestido sabiendo que está sin trusa y ella jalonea y se lo intenta bajar porque está en el escenario, se siente presionada. ¿Han visto cómo lo hace él? Miren, eso, participar, participó activamente. Y luego, mientras la chica se jalaba el vestido, todo al final, él le trata y le saca, le llega a sacar y ella ya, y mientras ella está con los brazos acá enredados con el vestido, tapándole la cara, él le va desabrochando el sostén, le va desabrochando el brasier y se lo quita y le arrancha con todo y el sostén. Miren ustedes, y lo tira. O sea, ni siquiera lo deja ahí como para que la chica lo levante y se lo tape. Parece que la tipa no sabe qué hacer, ¿no? Está de espaldas al público, ¿no? O sea, está desnuda. O sea, eso es un flagelo, es flagelar a alguien públicamente, ella se tapa la cara, hay gestos que ella tiene que son definitivamente de vergüenza, puede ser una entusiasta, ella hace esto así, puede ser una entusiasta que dijo, ah, bueno, voy a participar, acá vamos a chonguear un rato, pero no se esperó que toda esa presión del animador y del cantante de la orquesta, ¿ve? Miren, le dice, no, 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 le dice ella. Cuando una mujer dice, no, Tony Rosado y todos aquellos cavernícolas que participan en este tipo de llamados shows, aprendan. Cuando una mujer dice no, es no. Y él todavía cuando habla con mi reportera le dice, yo no le he besado, yo no le he cogido, yo no le he violado, ¿no? Esa para mí me parece una violación al cuerpo de una mujer porque tú no puedes tocar lo que no se te permite, lo que no te da derecho. El hecho de que tú seas un cantante que estés en un show y que estés ofreciendo una caja de cerveza a la que se suba al escenario y sea más atrevida, eso no le da derecho a nadie hacer lo que este cantante hace. Y como ya hemos visto y hemos recordado otras imágenes patéticas, otras imágenes deplorables de los shows que él ha dado anteriormente. Así que esta no es la primera vez. Miren cómo le subes, está acostumbrado a subirle la falda a la gente, a jalonearles, miren, a quererles quitar el brasier, a agarrarles del trasero, a toquetearlas, miren, faltarles el respeto de esa manera. Entonces, uno sube a un escenario porque tú admiras a esa persona en el escenario, pero no para que te expongas a que abuse de ese poder y te toquetee, te mandonee, te deje hacer cosas. No, eso no. Y como dice el abogado Jorge Petrosi, esto serían delitos, ¿no? El otro delito sería, dice, exhibiciones y publicaciones obscenas y los otros, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Así que, claro, ahora la ministra, la mujer, ha pedido que la fiscalía investigue, ya antes lo investigaron a él y no pasó nada, no pasó nada porque parece que el señor por lo que es artista tiene como que licencia para hacer lo que le da la gana con unas disculpitas, ay, yo pido disculpas a mi esposa, a mis hijas y a la señorita. ¿Qué tiene que ver su esposa y sus hijas? Si creo que cada vez que se sube a un escenario nunca respeta no solo no a su esposa ni a sus hijas, sino a ninguna mujer. Eso es algo, digamos que Tony Rosado ya lo ha normalizado. Para él es normal este tipo de espectáculos. De repente para algunas personas digan que sí. O sea, no, es que sí se acostumbra en estos shows. Pues no debería acostumbrarse, no debería. Eso no es un prostíbulo, eso es un show. Está bien, están en una zona caliente, en una zona roja donde hay minería ilegal, pero las mujeres no son pedazos de carne que se lanzan a los lobos. Aprendanlo, aprendanlo. Cuando una mujer y esa mujer decía no, se le nota además, se nota cómo hace esto, su gesto de vergüenza, ¿no? Ella que trató de sacarse la truza sin levantarse la falda y fue Tony Rosado el que le levantó la falda sin el consentimiento de ella. Ella lo bajaba y él seguía insistiendo y con la fuerza seguía bajándole y ella trataba de no hacerlo. Eso es fuerza, lo hizo por la fuerza. Ahí no veo espontaneidad. No sé, otros estarán viendo espontaneidad. Yo no lo veo. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial. Con nosotros el programa por hoy ha terminado. Nos vemos el día de mañana, pero los dejo como siempre con ATV Noticias. Bye, bye. Tchau, 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 tchau